¡Hola mis amigos! Soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Hoy les quiero presentar un vídeo muy interesante. Voy a cocinar famosa ensalada rusa. Lo sé que esta ensalada es bastante famosa en varios países, pero depende de país la receta tiene diferentes modificaciones. Y hoy les quiero enseñar la receta de origen de Rusia. ¡Y vamos a comenzar! Para empezar, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Para una ensalada rusa necesitamos preparar 3-4 patatas, depende de su tamaño. 4 huevos y 2 zanahorias de tamaño mediano. Guisantes enlatados de 200-300 gramos. Jamón de pavo o cerdo. Un taro de pepinillos agridulces. Y, por supuesto, la mayonesa. Y ahora vamos a hervir patatas, zanahorias y huevos. Yo prefiero hervir todas las verduras y huevos juntos. 5 minutos después de que el agua hierva, puedes sacar los huevos y colocarlos en el recipiente con agua fría. Las patatas y zanahorias hervimos más o menos 20 minutos más. Y ya está, amigos. Ya tenemos nuestros ingredientes preparados, cocidos. Y ahora podemos empezar a pelarlas y cortarlas a cubos. ¡Gracias! 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 Ensalada rusa es la ensalada más popular en Rusia y es un plato tradicional para las fiestas. En mi país se llama ensalada Olivier. Tiene este nombre por su creador, el cocinero francés Lucien Olivier, que tenía en Rusia, en Moscú, un restaurante de la cocina francesa en los años 60. Y así, después de 60 años, esta ensalada sigue a estar más famosa en Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tenemos todas las verduras picadas, mezclamos los ingredientes. Ponemos ensalada en un plato y ahí añadimos mayonesa por su gusto. Yo prefiero mezclar mayonesa con ensalada en platos individuales, porque algunas personas prefieren mucho mayonesa y otros poco. Y amigos, ya está lista nuestra ensalada rusa con receta de origen de Rusia. Como ustedes pueden ver, la receta es muy fácil. Lo único es que necesitan un poco más tiempo para hervir los ingredientes. Y también esta ensalada es muy típico plato para navidades en Rusia. Siempre lo cocinamos en nuestra familia. Porque es un plato grande con que te llenas muchísimo. Y también los ingredientes son bastante baratos. Entonces no tienes que gastar mucho para esta ensalada riquísima. Y ahora voy a probar yo esta ensalada. Y ustedes si quieren sentir este sabor increíble, pueden usar mi receta. Muy, muy rico. Para mí este sabor no es nuevo, pero me gusta muchísimo. Y una recomendación para ustedes, que antes de comer, mejor dejar esta ensalada en un refrigerador. Porque mejor comer esta ensalada cuando está fría. Y espero que les haya gustado este video y este receta. Y si ustedes quieren ver más videos de este tipo, por favor déjenme sus comentarios. Y amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gusta, por favor suscríbete a este canal. Dale like y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!